¡Ángel! ¿Quieres una manzanita envenenada? ¡Mmm! ¡Saca la mano! ¡Vámonos de rock! Yo tengo una prima Que se llama Lupita Ella tiene un novio Que se llama Ángel Y cuando su novio La viene a visitar Comienza el problema Cuando la quiere abrazar Saca la mano Ángel Que mamá está en la cocina Dale un beso a Lupita Que su mami no los mira Saca la mano Ángel Que me puede entusiasmar Y si mamá nos mira Nos tendremos que casar Atención Ángel Sacar la mano de ahí Es una orden No No Sí ¡Sí! 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 ¡Sácala! Yo tengo una prima Que se llama Lupita Ella tiene un novio Que se llama Ángel Y cuando su novio La viene a visitar Comienza el problema cuando la quiere abrazar Saca la mano, ángel, que mamá está en la cocina Dale un beso a Lupita, que su mami no nos mira Saca la mano, ángel, que me puede entusiasmar Y si mamá nos mira, nos tendremos que casar Saca la mano, ángel, que mamá está en la cocina Dale un beso a Lupita, que su mami no nos mira Saca la mano, ángel, que me puede entusiasmar Y si mamá nos mira, nos tendremos que casar